el equilibrio del país. Así que, bueno, vine a colaborar con nuestros candidatos, con nuestra fuerza política, con nuestra comisión política acá en San Juan. Buenas tardes, Elena. Un segundito, me falta la segunda parte. Yo creo que nosotros somos un proyecto de país, soñamos con la Argentina como un gran país de progreso, de clase media, de educación, de cultura del trabajo. Creemos en la economía privada, creemos en la necesidad del desarrollo de la economía privada, creemos que hay que reemplazar planes por empleo, creemos que los jóvenes tienen que poder tener un destino acá. Y nuestra diferencia es con una mirada de país más que de antista, esta cosa de estancamiento, de una sociedad que está estancada en cargos del Estado, con planes sociales y que ahí se quede la sociedad. Creemos que es diferente nuestra idea de progreso a la que tiene el kirchnerismo. Creemos que el kirchnerismo, como lo vemos en política internacional, apoya dictaduras como la de Somoza o tiene una estrategia de cierre de la economía en la Argentina, como así como ha sucedido con la exportación de las carnes, como ha sucedido con la exportación del maíz. Como hoy nos contaba un empresario acá de San Juan que un container que le salía de 3.000 dólares por las trabas que ahora le sale 19.000 dólares. Entonces el que quiere producir, el que quiere trabajar, imagínense de 3.000 a 19.000. El que quiere producir, el que quiere trabajar, tiene trabas por el doble dólar, por los problemas que existen, por la inflación y entonces cada vez se le hace más difícil. Y además si algo que tiene que llegar de manera regular para poder tener un abastecimiento no lo puede hacer, bueno, finalmente hay gente que se queda sin trabajar todos los días. Y este tipo de trabas que se le ponen a la economía son aquellas en las que nosotros no creemos, nosotros creemos en la fluidez. No lo decimos de manera agresiva, lo decimos de una manera positiva. Somos distintos, creemos en una sociedad dinámica de progreso y eso es lo que caracteriza a Junto por el Cambio en todo el país. Buenas tardes, Elina Ortega de Canal 13, acá al final de la provincia. ¿Qué opina Patricia de las denuncias del plagio que recaen sobre Enzo Cornejo? ¿Le merece alguna opinión? La verdad es que me parece una barbaridad lo que le han dicho a Enzo Cornejo porque es no entender la dinámica de trabajo que ha construido el PRO, que es una dinámica de trabajo que se utiliza en muchos países del mundo y que es una dinámica de trabajo colaborativa. Nosotros tenemos dos instrumentos que hacen que todos los que son diputados nacionales y provinciales tienen acceso, una clave personal, a una base de datos. Una se llama CUELE y la otra es la Fundación Pensar. CUELE es algo que se construyó hace más de 8 años, lo construyó Federico Pinedo y Paula Bertol. Es una base de intercambio de proyectos entre todos los legisladores provinciales. Los legisladores provinciales decidimos, por ejemplo, en determinado momento presentar determinados proyectos que son adecuados para provincias del norte o provincias del litoral o todas las provincias argentinas. Entonces todos los diputados acceden a esos proyectos y los presentan. En países como España, nosotros hemos tomado modelos de buenas prácticas parlamentarias. En países como España, los bloques trabajan en común. No presenta a cada diputado un proyecto. Porque no hay tantas leyes como tantos diputados hay, sino que lo que hay son ideas generales. Y como Junto por el Tango tiene una idea, cuando se trata de impuestos, de proyectos para bajar determinados impuestos, o para simplificar trámites, o la oncopediatría, son proyectos que si Enzo lo piensa para San Juan, le sirve a Santa Cruz o le sirve a cualquier diputado del PRO y también acceden, por supuesto, a los diputados de Todos Juntos por el Cambio. También lo hacemos con los concejales. Esta es una metodología de trabajo que hace muchos años tenemos. Por eso a mí me dolió mucho cuando leí esa tapa, diciendo que había plagio, cuando no se entiende un trabajo colaborativo. La segunda herramienta de este trabajo colaborativo es la Fundación Pensar. La Fundación Pensar es una fundación que trabaja en coordinación con los bloques nacionales, los bloques provinciales y los concejales de todo el país. Y elabora materiales, proyectos, ideas que son tomados por nuestros diputados. Es todo lo contrario. Es exactamente un trabajo en equipo. Así trabaja el PRO hace muchos años y esto se ha extendido a muchos diputados de Juntos por el Cambio y sobre todo a los diputados provinciales que no tienen la posibilidad de verse. En la Cámara de Diputados, como es el caso de Marcelo Rego, será el caso después de Susana Ardenso también. Ellos tienen una posibilidad de verse. Ahora con la cuarentena se vieron menos, pero se pueden ver, pueden disfrutar de estar en las comisiones juntos. Ustedes imagínense que los diputados provinciales de Juntos por el Cambio se pueden ver una vez por año. Entonces no tienen esa dinámica de trabajo que pueden tener los diputados nacionales o los senadores nacionales. Así que algo que que es un instrumento de modernización, de colaboración, de trabajo en equipo, lo han puesto como plagio. La verdad, espero que quien lo ha puesto así tome estas palabras y le dé el mismo volumen que tuvo ese título enorme contra eso con esto. Lo pido de corazón, no voy a ir al derecho a réplica porque me parece que no es, no quiero entrar en eso, sino de corazón le pido que pongan cómo trabaja el PRO con la misma dedicación que le dijeron que había plagiado algo. Patricia, ¿cómo le vamos a hablar de Oscar Rodríguez de Canal 5 Telesol? ¿Cómo toma los dichos de los diputados de él, entre todos, con respecto a las declaraciones suyas cuando manifestó que la vicepresidenta del país se estaba escondiendo? Bueno, en realidad yo estaba en Salta y me preguntaron por la vicepresidenta y le decía lo mejor para su salud. Y creo que una persona que se va a operar, todos le tenemos que desear lo mejor. Luego, separadamente, me dijeron qué pasa si el domingo no está en las elecciones. Yo dije, si el domingo no está, como en momentos difíciles se suele esconder. Pero no tuvo nada que ver con la cuestión de salud de la vicepresidenta. Imagínense que nosotros, como Junto por el Cambio, estuvimos pendientes de la salud de la vicepresidenta, le deseamos lo mejor y estamos contentos que haya ya salido y está llegada de alta. Lo otro es una conducta política que ella ha tenido, la tuvo en Once, la tuvo en Cromañón. Veremos qué pasa el domingo. Pero son dos cosas totalmente distintas. Nada que ver con la cuestión de salud. Como vuelvo a repetir por tercera vez, le deseamos que ya se reponga, que pueda volver a su vida normal como vicepresidente de la Nación y como vicepresidenta del Senado de la Nación. Patricia, una pregunta. Perdón, Patricia, acá Facundo Oliveira para Diario del Cuyo. A ver si se corre el colega, también puede ver, Patricia. Acá, acá. Sí, acá lo veo, lo veo. A ver, acá, ¿cómo le va? Tenemos que tener acá... Lo voy a ver, ahí. Facundo Oliveira para Diario del Cuyo. Le pido disculpas por volver al tema anterior que le había preguntado la colega, pero ¿no le parece un poco raro cuál sería su opinión el hecho que haya proyectos que haya presentado el dictado por México en la provincia de San Juan? Entiendo la postura suya sobre qué son ideas que por ahí surgen en otras provincias, que por ahí se pueden aplicar en la provincia de San Juan, pero que incluso se cometan errores de copiar de manera textual las normas aplicadas en otras provincias, incluso con errores, haciendo referencia a otros distritos que no son la provincia de San Juan, no es una situación cómoda. El objetivo de QL, que es un instrumento construido que tiene más de 1.500 proyectos. Ustedes, si quieren un día, nosotros le prestamos una clave de acceso, lo ponemos en contacto con la directora de QL, para que usted hable con ella, Alejandra Esbetas, es una persona que da cátedra, clases en la universidad y en las escuelas, por supuesto, de gobierno nuestro, sobre, digamos, cómo redactar un proyecto, cómo generar proyectos, y ahí tenemos la base de datos más importante de proyectos que tiene, creo, un partido político. Esta es una innovación para la política. En consecuencia, no me parece que la interpretación pueda ser la interpretación que quizás pueden hacer algunos, no quiero decirlo por el diario, sino que la interpretación no puede ser una interpretación de plagio. La interpretación es una interpretación de colaboración. El PRO tiene un sistema de colaboración entre todos los diputados provinciales. Y esto es inédito, es algo que no tienen otros partidos políticos. Cuando quiera, a disposición, la directora del proyecto, la doctora Alejandra Esbetas, una de las mejores, digamos, conocedoras de la labor parlamentaria. Enseña reglas parlamentarias, conoce los reglamentos de todas las provincias de la Argentina, tiene realmente un conocimiento profundo. Estamos orgullosos del instrumento que tiene el PRO para colaborar con nuestros diputados, diputados provinciales y que todos puedan tener una fuente de proyectos que son elaborados, corregidos y trabajados, no solamente por los diputados, sino por un comité de expertos en labor parlamentaria. Así que, a ver, ese es el fondo. No es plagio, no es copia textual. Es un instrumento de política que nosotros construimos para nuestros legisladores. Imagínense muchos concejales del PRO que quizás están solos en un lugar, porque es un partido más nuevo. Están solos. Entran a QL y ahí ven lo que hacen todos los concejales de todo el país. Toman, hablan, intercambian ideas. También hay diálogo ahí adentro. Así que intercambian ideas. Así que un buen instrumento, por favor, tómenlo así. Con la buena voluntad de un buen instrumento. Que además existe hace 10 años y fue creado por Federico Pinedo y Pabria Valtor. Patricia Burri, para Canelo 8. Para Nérico Sonda, Nérico 35, Omar Andrada. La consulta es que lo que le hace a pensar analizando la actualidad del político hoy, que acá en San Juan, que puede ser una muy buena elección, superar lo que se hizo en el paso y, bueno, si está decidida ya a integrar una forma presidencial para el Camino 23. Bueno, en primer lugar, ¿qué me hace pensar? Bueno, que hablo permanentemente tanto con Marcelo Riego, con Enzo Cornejo, con Susana Lassiar, con todos nuestros candidatos. Estoy en contacto permanente. Ellos me van transmitiendo el ánimo de San Juan. Y también hoy tuve la oportunidad de estar en un centro de jubilados, estuve la oportunidad de estar caminando por Rawson, estuve la oportunidad de estar en Positos. Y uno siente, como lo siento en otras partes del país, que hay un ánimo de cambio, hay un ánimo de dignidad en la sociedad que muestre ese camino. Así que tengo una intuición, como la tuve en las PASO, que estaba convencida que íbamos a ganar la elección, y a las 8 menos 10, mientras Victoria Colosa Paz bailaba diciendo que había ganado la provincia de Buenos Aires, yo dije por la televisión que había ganado. Y fue así. Nosotros empezamos a recibir los datos de todo el país. Y sabíamos que habíamos hecho una elección extraordinaria. En 16 provincias argentinas y en muchas que quedamos ahí, en San Juan, que quedamos muy cerquita. Así que ese es el ánimo de la sociedad que está buscando un cambio. Patricia, perdón, Patricia. Creo, perdón, me falta una segunda respuesta. Creo que no es momento de hablar de eso. Estoy segura que en el 2023, junto con el cambio, va a ser gobierno. No quiero hablar de nada personal y también creo que va a ser gobierno de San Juan. Yo no soy presidente, soy dueño de un medio. La pregunta es eso. Primero disculpa, porque algunos colegas que trabajan para el gobierno no conocen cómo es la labor de un diputado. Lo digo sinceramente. Y inicialmente no lo creo a cornejo de copiar o trajear. Y me da vergüenza, yo que soy nuevo en este medio, que cuando viene usted o viene una figura nacional, el gobierno y sus periodistas, los serviles, medios, que están al servicio de la provincia, te chequen siempre a los dirigentes locales, tanto del PRO como de, junto, ya de Calinto. Ahora la pregunta es concreta. Vos sabés que eso es la mejor imagen que tiene el PRO y la que viene en el país. ¿Vas a ser la interna, este, al chorir y la reta? ¿Vas a acompañar a Macri? Y la segunda pregunta que te hago en una. ¿Cuáles son las diferencias que va a haber si gana, junto por el cambio en el 23, para corregir los errores que hubo del 15 al 19? ¿Y por qué el PRO, o junto por el cambio, no hace una conferencia de prensa e informa todas las deudas que se sirvió el ingeniero Macri cuando sufrió el gobierno, que los argentinos no están informados? Bueno, en primer lugar, decirte que yo respeto a todos los periodistas y nosotros siempre aceptamos las opiniones de todos y simplemente venimos acá a decir nuestra verdad. Y por eso le pedí a la primera periodista que habló que nos dé de corazón, se lo digo, ¿no? Como derecho a réplica, sino de corazón, el mismo espacio para nuestra respuesta de lo que fue el ataque que le hicieron a Nelson Gormejo. En segundo lugar, ya dije que no voy a hablar del reino de interés. Estamos el domingo con una elección, no hay que comerse el postre antes del primer plato, así que vamos paso a paso. No es momento para...